Moteros nacionalistas rusos salen rumbo a Berlín para conmemorar el 70 aniversario de la victoria del ejército soviético sobre la Alemania nazi. El líder del grupo, quien ha aparecido con el presidente ruso Vladimir Putin en actos públicos, aún no tiene visado de entrada en el espacio Schengen. Desde aquí salieron 20 motoristas, pero creo que el convoy será mucho mayor porque mucha gente se unirá a nosotros por el camino. 30.000 motoristas polacos nos han mostrado su solidaridad y su apoyo. Los lobos nocturnos planean recorrer los 6.000 kilómetros del periplo Moscú-Berlín. Hasta el momento las autoridades de Polonia les han advertido de que tienen prohibida la entrada en el país. Los motoristas rusos han dicho que burlarán la prohibición porque entrarán de uno en uno por distintos puntos fronterizos en el territorio de Polonia.